Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una nueva noticia para hablar sobre la comunicación que habrá sobre Xbox 360 y Xbox One. Antes que nada os recomiendo que paséis por las últimas noticias del canal, noticias muy jugosas, muy interesantes que no os podéis perder. La decían todos porque Xbox 360 y Xbox One solo podrán comunicarse mediante texto. Así lo ha dicho Mayor Nelson, más conocido como, bueno, Larry Heap, más conocido como Mayor Nelson, quien ha hablado en una entrevista a la tienda online Network sobre las características más desconocidas, las características más desconocidas de la nueva consola de Microsoft, la Xbox One. Ha hablado la relación que tendrán los demás dispositivos de juego como el PC y Xbox 360 con la nueva consola de Microsoft, la Xbox One. Y ha dicho lo siguiente, en el lanzamiento solo podrán enviar mensajes de texto a través de Xbox Live, ni siquiera los de voz, porque Xbox 360 los procesa de una manera distinta. Kinect y Smart Glass también han estado sobre la mesa en la entrevista, y se ha podido conocer que están trabajando en nuevas formas de implementar el sensor de movimiento de Xbox en los juegos tradicionales. Una de las posibilidades es responder al ruido en la habitación en la que juegas, de esta manera, por ejemplo, en un juego con zombies, los zombies responderán al sonido que Kinect detecte acercándose al jugador. También se ha comentado la posibilidad de utilizar el seguimiento del cuello para reconocer si un jugador está mirando a la pantalla y así pausar el juego o recibir un mensaje de la IA, del juego en concreto, llamando la atención, como por ejemplo, E, mírame. En cuanto a Smart Glass, han tenido palabras más concretas describiendo el uso que tendrá en Deep Rising 3, donde, si lo tenemos asociado al teléfono, podremos recibir llamadas de los personajes del juego. O sea, algo realmente increíble. Así que podéis ver la entrevista completa en la fuente de la noticia. Ya sabéis, comentad al respecto, like y favoritos. Y nos vemos en la siguiente. Chao.